El presidente Enrique Peña Nieto felicitó públicamente a las Fuerzas Armadas por la detención de Damaso López Núñez, alias el licenciado. Damaso López, alias el licenciado, quien prácticamente encabezaba al crimen organizado en lo que es la zona del Pacífico y era donde anteriormente el Chapo tenía este liderazgo. Felicidades por esta gran acción que ha permitido la detención de este delincuente de alta peligrosidad. Al encabezar la Conferencia Nacional de Gobernadores en su 52ª reunión ordinaria, el primer mandatario manifestó que en el tema de seguridad aún están ausentes por lo que se tienen que seguir promoviendo ante el Congreso de la Unión las reformas necesarias. Sin embargo, 2017 nos presentó un desafío mayor. Los índices de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan. Y por eso, de forma muy específica y de manera comprometida, el gobierno de la República está dialogando y está cooperando con los gobiernos locales para hacerle frente a este desafío. Acompañado de los gobernadores en el estado de Morelos, el Ejecutivo Federal advirtió que no se puede permitir que los esfuerzos que se habían logrado en el pasado reciente, logrando una tendencia a la baja en la criminalidad, está regresando y agregó. Es sostenido que el gobierno de la República siempre estará dispuesto a acompañarles en sus esfuerzos para lograr mayor seguridad en sus estados. Pero que esta es una tarea y o es una cooperación temporal y que de ninguna manera pretende sustituir lo que está en la responsabilidad de los gobiernos locales. Lo está en el esfuerzo del gobierno de la República, pero también, dado el tamaño que tenemos, las capacidades que tiene el gobierno de la República, lo habremos de hacer de manera subsidiaria, de forma temporal y nunca pretendiendo sustituirnos en la tarea que tienen las autoridades locales. Finalmente, el presidente Peña Nieto agradeció a los gobernadores por el compromiso para generar un escenario de armonía, cordialidad y paz social en las entidades donde habrá elecciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho libre a votar. Con información de Araceli Rivera, Notimex.